Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Odontología para Todos. Vamos a comenzar con un tema relacionado a una patología que es relativamente común. Por eso invité a un especialista en medicina bucal y patología, que también tiene una maestría en investigación clínica. Ella es la doctora Berta Patricia Guzmán Beltrán, y vamos a hablar de lo que es granuloma piógeno, ¿verdad? Sí. Hola, doctor. Buenos días. Gracias por la invitación y, como siempre, el espacio para patología bucal. El granuloma piógeno primero se le conoció con diferentes nombres, como bradimioquiosis o minis. Posteriormente se empezó a referir a él como granuloma inflamatorio. Tiene diferentes nombres, granuloma cuando está asociado al embarazo gravídico, diferentes tipos de épiles, hemangioma capilar. Entonces, a partir de 1904 se establece el término de granuloma piógeno, porque en un inicio se pensaba que podía estar asociado a diferentes bacterias que la estuvieran desarrollando. Realmente, el granuloma piógeno, histopatológicamente, no es un granuloma, y tampoco es piógeno, ya que no tiene la presencia como tal de líquido purulento. Sin embargo, es un término aceptado, tanto a nivel clínico, en diferentes áreas de la salud. Entonces, por eso en la literatura también lo podemos encontrar con diferentes nombres, incluyendo también el granuloma telangiectásico. Ah, mira, qué curioso. O sea que, al final de cuentas, ni es granuloma ni es piógeno. Así es. Sin embargo, se acepta como tal porque así se quedó y bueno, pues, por derecho de antigüedad. ¿A quiénes les sale? ¿Cuáles son los sitios donde más sale? ¿A qué se debe? Sí. Bueno, el granuloma piógeno es un sobrecrecimiento específicamente del tejido en donde prolifera generalmente hasta en un 75% del sitio más frecuente es en la encía y es una lesión que se denomina reactiva. De hecho, la clasificación de enfermedades periodontales y de perimplantitis en el año de 2017 refiere al granuloma piógeno como una enfermedad gingival, no inducida por placa, sino como un proceso reactivo. Entonces, es una patología que tiene mucha relación tanto en el, sobre todo en el tratamiento, con la especialidad de periodoncia. Y precisamente porque sale al bordo, alrededor o al contorno de los tejidos gingivales, o sea, de la encía. Existen muchos factores también que están asociados, como lo mencionaste, con el embarazo, ¿verdad? Sí. Me gustaría, si pusiéramos la siguiente imagen, ahí podemos observar o vamos a hacer hincapié en esto. Entonces, es una proliferación vascular benigna. ¿Qué significa? Va a haber un crecimiento, una neoformación de pequeños vasos sanguíneos y esta es de tipo reactivo, es decir, va a responder a un factor traumático, pero de baja intensidad. De tal manera que, como podemos observar en la imagen, este se puede presentar tanto en piel como en cavidad oral. Nosotros nos vamos a enfocar en cavidad oral. Y ahí vemos una imagen en donde se presenta en mujeres, tiene una prevalencia de 1.5 sobre los hombres, que es a 1. O sea, es decir, es un poco más frecuente en las mujeres. Y este también puede tener su asociación con los procesos hormonales, los picos en los que se presentan los picos hormonales. Y en la siguiente imagen observamos las diferentes lesiones que pueden estar inducidas o que pudieran ser factores traumáticos locales, ya que está referido que hasta un 16% de estos factores irritativos locales están presentes como factores para que se pueda desarrollar este granuloma piógeno. Hace como un mes, colocando bandas en uno de mis pacientes, le salió en el contorno de la banda una bolita. Y yo dije, bueno, a lo mejor es como un granuloma. La mamá, pues precisamente, es química. Y ella dijo, bueno, le voy a mandar a hacer yo la biopsia personalmente en mi laboratorio. Y la verdad es que, bueno, ya no ha vuelto a consulta para que me diga cuál fue el resultado. Pero, ¿tú crees que, por ejemplo, una banda de ortodoncia pueda ser el roce, un traumatismo que pudiera desarrollar un granuloma? Sí, cualquier aparatología que esté causando algún tipo de roce, algún tipo de fricción. Pero cabe resaltar que no es solamente eso, sino también que puede existir una deficiencia en la higiene por la acumulación del biofilm y que pudiera existir algún tipo de reacción ante eso, un mecanismo de respuesta. Es decir, es como la suma de varios factores. Sí. Muy bien. Entonces, factores irritativos y a lo mejor el hecho de que sea más frecuente en las mujeres está relacionado, como dices tú, con las hormonas, ¿verdad? Así es. Está descrito, se han colocado o se ha publicado que los estrógenos, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, que ahí cabe mencionar que está o se refiere a el comodepulis del embarazo, granuloma del embarazo o granuloma gravídico, que es muy común en ellas, pues sí, con mayor frecuencia, una vez, hay artículos que refieren que los primeros cinco meses de embarazo. Sin embargo, este se puede presentar después del primer trimestre de embarazo e ir creciendo, ir agrandándose en los siguientes meses. Sin embargo, la justificación, o en este caso, la explicación sería que en estos procesos, como es un proceso fisiológico, las hormonas aumentan en estrógenos hasta 100 veces más y la progesterona 10 veces más, pero al momento de aumentar estas van a provocar la proliferación de vasos sanguíneos y si hay algún factor irritativo o específicamente una disminución en la falta de higiene, pueden ser factores que se suman para que debute como tal el granuloma piógeno. Entonces, también la progesterona está asociada no tanto con la proliferación vascular, sino también se metaboliza la encía y puede perpetuar la vasodilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, tanto los estrógenos como la progesterona pueden jugar un papel importante en esto y no solamente en el embarazo, también mediante los picos en las adolescentes, los picos en relación a los hormonales y también en aquellas pacientes que toman anticonceptivos orales a base de hormonas. Es decir que también las personas que están embarazadas, las mujeres que están embarazadas, tienen que tener más cuidado en cuanto a su higiene, ¿verdad? Sí, definitivamente. De hecho, hay un artículo muy interesante que refiere y es muy importante porque, de hecho, todos hemos escuchado que por cada embarazo hay un diente que se pierde, ¿no? Por cada hijo tengo un diente perdido. Ese es el pretexto que ponen los pacientes. Sí, y es que en realidad no es que el embarazo como tal pierdas el órgano dental, sino que tú ya muy probablemente tengas una enfermedad periodontal no diagnosticada de base y que con el embarazo y con este aumento de hormonas se agudice y de ahí que se pueda desencadenar de una manera tan intensa la enfermedad periodontal y perder el órgano dental. De aquí estamos viendo pues varios granulomas ubicados en diferentes sitios y, bueno, también estamos viendo radiografías, ¿verdad? Sí, lo que quise mostrar en las imágenes es la localización más frecuente. Pueden ser tanto en la encía en la parte anterior o hacia la parte palatina, también en inferior evidentemente, y en lengua que es uno de los sitios. El sitio más frecuente va a ser encía en un 75%, pero también lo podemos observar en labios, mucosa, yugal o carrillos y también en la lengua. Y a nivel de las radiografías, realmente no provoca reabsorción radicular o reabsorción alveolar. Solamente cuando el granuloma piógeno deriva específicamente de la membrana asociada al ligamento periodontal o está muy asociada a nivel marginal, sí puede llegar a provocar un proceso de reabsorción muy leve. También puede llegar a provocar en casos extremos algún tipo de movilidad. Y también la residiva está muy asociada en relación a ese tipo de localización. Entonces, en la imagen superior podemos ver que hay leves cambios, pero en la imagen inferior podemos ver que hasta se podría llegar a presentar movilidad dental. Y por eso, la diferencia también es algo que quería mostrar, es el tamaño. Se puede presentar desde que es un pequeño nódulo, tiende a ser eritematoso, es decir, rojo por la gran vasculatura que presenta. O también se puede ver como violáceo, pero generalmente es eritematoso, es rojo, tiende a ser solitario de manera como frecuente. Nos referimos a él de manera que se encuentra solamente el solitario. Ahorita hablamos un poco de los medicamentos, pero también es importante referir que se encuentra ulcerado, cubierto con una capa de fibrina que lo hace ver como amarillo. Y una de las cosas es que es indoloro, nosotros lo podemos ver, puede llegar a medir de 1 a 3 centímetros con promedio de 2, puede crecer de semanas o meses, es decir, tiene un crecimiento rápido. Pero también es importante que a veces sin que el paciente tenga que estarse tocando, tienen o presentan un sangrado espontáneo. Y es cuando los pacientes como que de repente se asustan, eso es su signo para ellos de alarma. Y realmente es porque es una lesión plenamente vascularizada que evidentemente está muy susceptible a áreas de roce y de fricción, lo que hace que continuamente esté sangrando. De hecho, el paciente puede estar hablando y comienza a sangrar. Se lava los dientes y comienza a sangrar. Acá abajo en la fotografía, que bueno, más bien es la radiografía, ya se ven bastante separados esos dientes. Se supone que, bueno, en determinado momento estaban juntos, ¿verdad? Y ahí, en medio de ellos apareció el granuloma y abrió ese espacio. Sí, son los casos, son los porcentaje mínimo que se llega a presentar esto realmente. Y esa es una fotografía de un artículo publicado. Por eso me llamó la atención Nicoló Carlos de cómo está el comportamiento común. Pero también podemos encontrar de repente comportamientos inusuales como este. ¿Cómo crees que la gente ve el granuloma? ¿No le toma mucha importancia? Depende de la ubicación. ¿Cuándo es cuando acuden realmente a quitarse su granuloma? Uno de los grandes problemas y limitantes que tenemos en odontología en general, no solamente en patología, es la ausencia de dolor. De repente se puede presentar algún crecimiento, alguna exacerbación, pero si no hay molestia, si no hay dolor, tal vez no tengo la necesidad de acudir al odontólogo. Entonces, en este tipo de lesiones que son reactivas, una de las características pueden ser que una o dos puede ser la estética, porque se presenta en dientes anteriores, y también la otra puede ser cuando se presenta el sangrado, que el paciente se asuste y busque la atención. Pero realmente el primer contacto no es porque creció. Llegan cuando ya empiezan a tener el sangrado, cuando han pasado uno o dos meses de haberlos desarrollado. Muy bien, y entonces, y a veces porque también están ya tan grandes que impide, ¿verdad? Así es la funcionalidad adecuada. Estábamos hablando de cómo se presentaba, los principales lugares donde se presentaban, las causas, pero ahora me gustaría saber o que le explicaras a nuestro público cómo se trata, cómo se quita, es quirúrgico, es quirúrgico y se administra medicamento, o nada más con medicamento, ¿qué se hace? Sí, doctora, la primer línea, el primer contacto es, bueno, evidentemente realizar la historia clínica, la exploración, tomar la radiografía, y una vez que se realiza esto, es importante determinar, efectivamente, como lo hemos referido, si hay algún factor de irritación, por leve que sea, para eliminarlo y también indicar una buena técnica de higiene. En este caso, también nosotros nos apoyamos mucho de los especialistas en periodoncia para que ellos realicen la fase 1, el primer contacto con el paciente, y no de entrada, eso es algo que se solicita, no de entrada quirúrgicamente retirarlo, porque a veces los efectos, como algunos de ellos, tienen tanto contacto con el margen gingival, podemos provocar defectos. Entonces, la manera indicada sería, primero, tratar de evitar los factores irritativos locales que encontremos y, posteriormente, indicar la higiene. Con eso, tienden a disminuir suficiente y, a veces, eso puede ser suficiente o, de alguna manera, si esto es persistente, se realiza la biopsia excisional. ¿A qué me refiero con esto? Se retira toda la lesión con el objetivo de hacer el diagnóstico histopatológico. Es decir, como el granuloma piógeno representa aproximadamente un 36% de las lesiones reactivas, es decir, es frecuente. Sin embargo, también tiene otras que se asemejan clínicamente, pero yo no puedo asegurar que sea cuál de ellas hasta que realice el diagnóstico histopatológico. Entonces, es muy importante eso y sí de la mano siempre apoyarnos con, dependiendo también del tamaño y la localización, con los periodoncistas. Es decir, que, bueno, pues al final de cuentas hay que observarse al microscopio, hacer pruebas para ver si efectivamente embona el granuloma dentro de nuestra expectativa. Si no, pues en realidad el tratamiento va a variar, ¿verdad? Sí, y aparte con eso se establece el diagnóstico definitivo. De acuerdo. Y bueno, pues cuando se hace el excisional, ya que se redujo, pues prácticamente a veces se elimina toda la lesión. Aquí el objetivo es que no vaya a residivar, ¿verdad? Así es. Uno de los grandes problemas cuando se localizan, sobre todo están muy cerca del ligamento predontal, es la residiva constante. Por eso se sugiere curetajes superiósticos y hay técnicas específicas que nos apoyan los periodoncistas para evitar también defectos radiculares y evitar también hipersensibilidad y que el paciente también tenga un manejo adecuado y una función y también a la estética. ¿Por qué no? En esta tabla era lo que me había adelantado un poquito, en donde está publicado y ya está perfectamente establecido que el aumento de los estrógenos y la progesterona pueden provocar o pueden ser un factor que coadyuve para que se presente este granuloma piógeno. De tal manera que nosotros podemos observar cómo involucran o qué tienen que ver o cómo estimulan tanto a los fibroblastos, a los factores de crecimiento, a los vasos sanguíneos, favoreciendo la angiogénesis, es decir, favoreciendo la formación de nuevos vasos sanguíneos, que son los que van a constituir la lesión específicamente en el granuloma piógeno y encontramos los diferentes mediadores, de tal manera que por eso es tan importante las mujeres embarazadas, a veces de momento no entrar quirúrgicamente, sino, repito, nuevamente ver qué factores locales hay, indicar la higiene, intentando que ellos mismos, o sea, disminuirlo, porque también en la progesterona se ha asociado que causa su persistencia, causa un grado de inmunosupresión. Entonces debemos también nosotros de sumar con actividades y con indicaciones que disminuyan el biofim, la educación como completa de la higiene oral como tal, especificada y las técnicas de cepillado, y que también es importante referir que se ha publicado que más que con el embarazo o cuestiones hormonales, también ha tenido que ver con las cuestiones o factores socioeconómicos, es decir, no tengo la capacidad o la cultura de cepillarme la boca, de acudir al dentista o de llevar a cabo un tratamiento odontológico si tengo una enfermedad periodontal. Muy bien, pues bueno, hay que tomar estos consejos. Y acuérdense, y no nada más para el granuloma piógeno, todas las mujeres cuando están embarazadas son susceptibles a tener su encía muy inflamada. Entonces no necesariamente se tienen que esperar a que ocurra esta situación y no necesariamente todas las mujeres embarazadas tienen que estar sangrando de su boca. Hay artículos en donde refiere que para los médicos es natural que la mujer sangre de las encías, no, no es natural, se requiere de una atención. Bueno, en esta imagen las quise separar la progesterona de los estrógenos, que es con lo que más se ha asociado, por lo siguiente. Una vez al inicio referimos que es una patología de tipo solitaria, es decir, que se presenta solo una. Sin embargo, está descrito, como podemos ver en este cuadro que ha sido modificado en el 2015, cómo diferentes fármacos pueden tener o están asociados con la presencia de múltiples granulomas piógenos. Es decir, hay artículos publicados en donde la paciente de 50 años con tratamiento de levotiroxina presenta granulomas piógenos en los cuatro cuadrantes. Entonces ahí sí debe de haber algún factor, como lo repetimos, local detonante o asociado, pero que va a hacer sinergia con este tipo de medicamentos. Específicamente la levotiroxina estimula la proliferación de la T4, estimula la formación de vasos sanguíneos. De tal manera que esto son los, lo que estamos viendo en este cuadro, son los diferentes fármacos que se utilizan para diferentes enfermedades y los que están relacionados con granulomas múltiples son la ciclosporina, que esa también tiene que ver a nivel de los fibroblastos, pero son la ciclosporina, la carbamazepina, los retinoides y la levotiroxina. Y un dato interesante es que, por ejemplo, aquí en Durango existimos varias mujeres hipotiroideas y entonces pues también cabe, cabe ahí por ahí también, me pongo a pensar una línea de investigación, pero es decir, que a veces sí los factores son locales, pero que los fármacos tienen mucho que ver en el desarrollo de estas lesiones reactivas. Entonces ciertos medicamentos pues también contribuyen con más facilidad. Y nosotros ya estamos tomando este medicamento, pero luego aparte no tenemos buena higiene. Entonces, bueno, pues prácticamente no sumarle más factores para que no se desencadenen estos granulos. Y poner atención a nuestra cavidad oral. Como les repito, a veces pueden llegar a ser pequeños nódulos, pero sí es importante que por favor nos apoyemos con los especialistas para evitar generar defectos óseos, generar efectos secundarios como hipersensibilidad y tener un buen manejo quirúrgico. De verdad, ellos hacen, aparte del curetaje superióstico, también pueden hacer autoinjertos o pueden hacer diferentes colgajos que favorezcan a nuestros pacientes. No de momento nosotros querer hacer todo, vaya. Sí, porque al momento de quitar, tratar de quitar prácticamente lo que es el granuloma, podemos dejar ahí... Defectos en la encía. Sí, un defecto, descubierta la raíz o sí, y se va a ver también bastante desagradable, ¿verdad? Entonces, bueno, acudir con una persona que le sepa también a poder colocar un injerto de ser necesario. Así es, de ser necesario, sí. Y que por cierto, bueno, nosotros tenemos aquí en el programa varios temas que hemos hablado de injertos de tejido conectivo. Veanlo, búsquenlo, suscríbanse a mi canal, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde hemos visto muchos temas, también con la doctora, donde nos ha hablado, pues, de enfermedades de transmisión sexual por relaciones orales. Y, bueno, pues, hemos también tenido muchos, muchos temas con respecto a patologías tipo, pues, cancerígenas, condrosarcomas. Hemos hablado, pues, de varias patologías, ¿verdad? El carcinoma epidermoide. Entonces, bueno, los invito a que nos sigan aquí en el programa. Y, bueno, pues, ¿qué nos puedes señalizar, puntualizar ya con respecto al granuloma piógeno para terminar el tema y que no quede ningún cabo suelto? Sí, que fomentemos el autocuidado, nuestra autoobservación. Y eso lo vamos a, es irnos educando, así como yo les digo a los pacientes que están los controles o las fechas para prevenir el papanicolau, que estás al pendiente de tu vacuna, también estar muy al pendiente de cavidad oral para que ante cualquier crecimiento y que, por favor, no lo dejen. Puede ser que no te moleste, puede ser que no tengas un dolor como tal, pero sí requiere de una atención y acérquense a su odontólogo y nosotros estamos también de la mano con ellos para que estas enfermedades, más bien para que estas patologías también sean bien diagnosticadas porque seguramente existe un subdiagnóstico del granuloma piógeno. Lo que quería mostrar en este caso, doctor, es el tamaño. Y si bien referimos que pueden ser hasta de 3 centímetros, ¿cómo en algún momento dado pueden llegar a crecer tanto? Y en la imagen, en columna donde se presentan las 3 imágenes, son pacientes bajo fármacos, ¿cómo pueden llegar a tener grandes crecimientos? Y es importante tratarlos y evitar que lleguen a este tamaño, precisamente. Por eso el comentario anterior. Puede ser que en un inicio tú lo veas pequeño, que no te duela, pero por favor pongan atención para evitar que lleguen a crecer a estos tamaños, alcanzar estos tamaños, provocando también ya alteraciones a nivel de órganos dentales y que definitivamente se tiene que hacer el diagnóstico histopatológico, en donde podemos observar ahí la proliferación de los vasos sanguíneos que están rodeados de células endoteliales y sumergidos en un tejido fibroconectivo, con un infiltrado linfoplasmositario crónico. Está muy interesante y bueno, pues la verdad es de que creo que los medicamentos son de los que hacen que crezcan más, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. Y que sean múltiples. Ok, sí. O sea, eso agrava la situación. A ustedes los invito a que nos sigan aquí en el programa Odontología para Todos y bueno, pues también a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube. Muchas gracias por acompañarme, doctora, en este muy interesante tema. Al contrario, doctor, gracias y gracias, repito, por el espacio para Patología Bucal. Hasta la próxima.